La película empieza con Raquel, que recibe un regaño por parte de su profe por no haber hecho un ensayo. Comienza diciendo que para contar una historia, hay que saberlo hacer. Esta historia comienza en su casa, un hogar humilde pero rodeado de un gran imperio a su alrededor. Una mansión que pertenece a los Hidalgo, que a pesar de vivir puerta con puerta, pertenecen a mundos muy diferentes. Esta familia son los dueños de Alfa 3, una de las empresas más importantes. Alfa 3 es la representación de tres hermanos, Artemis Hidalgo, que es el mayor, Apolo Hidalgo, que es el menor, y el del medio llamado Ares, que es el chico que atrapa todos los deseos más profundos de Raquel. Raquel acepta que tiene una pequeña obsesión con el chico, al punto de estalquear la vida del joven y sigue cada uno de sus pasos. Un día cuando la conexión de internet de la chica le falla, ésta descubre que el hermano menor de Ares, estaba usando su internet. Ares había descubierto su clave y estos eran los que consumían los datos de Raquel. En la noche mientras Raquel dormía, despierta y descubre a Ares robando su internet. Este acepta que estaba haciéndolo, porque se le averió su router. Después de discutir con la chica, Ares termina llamando la bruja y se despide. A la mañana siguiente Joshua se topa con Raquel. Este resulta ser el mejor amigo y silencioso enamorado de Raquel. Mientras caminan por el pasillo descubren a una compañera, que tiene un amorío con una profe del colegio. Mientras Ares estaba en clase de deporte, Raquel observa fijamente al chico, como si de un pedazo de carne se tratara. Al finalizar la clase los amigos de Ares le ofrecen llevarlo a su casa, pero éste decide irse caminando bajo la lluvia. Raquel decide seguirlo, sin que éste se dé cuenta, o al menos, esto creía la chica. Ares toma un atajo por un bosque, pero al Raquel no conocerlo termina perdiéndose. Ella resbala por una ladera, pero se levanta y sigue el camino. Se topa con Ares a la orilla de un cementerio. Ares le dice que sabe su clave de wifi, ya que ingresó a su computador, descubriendo así que la chica tiene mucha información de él. Raquel termina aceptando que escurre la baba por el chico. Éste le ofrece un rato a solas, pero ella le dice que lo único que quiere es que él se enamore de ella. Ella le pide que la acompañe a casa, porque era tarde y no conocía el camino. Él responde que lo haría, sólo si lo dejaba darle un beso donde él quisiera. La chica no tiene otra opción que aceptar. Éste se acerca y cuando pareciera que la besaría, termina alejándola. Al llegar a casa, él se despide diciéndole que se verán luego y termina llamándola loca. Mientras la chica dormía, escucha un ruido. Resulta que Ares entró a su casa a robarle el internet, porque Raquel desconectó el router. Ésta amenaza con llamar a la policía, pero él le dice que en esa habitación la acosadora era ella. Él la lleva a una silla, se inclina frente a ella, abre sus piernas y termina dándole un beso en su muslo. Le pide permiso a la chica para seguir, ella se lo concede, pero éste termina saltando por la ventana y diciendo que se verán después. Al día siguiente, su amigo Joshua la visita en su trabajo. Éste coquetea sin éxito. Y cuando llega Ares, Raquel trata de esconderse, pero éste termina viéndola y la invita a una fiesta en el nuevo club de su hermano. A la noche en plena fiesta, luego de llegar Raquel, logra ver que Ares ingresa al salón VIP. La chica trata de entrar, pero el de seguridad la rebota. Justo en ese momento, Apolo la reconoce y le dice a su hermano Artemis que la deje pasar. Éste ingresa a una zona algo más salvaje de la fiesta, pero no ve a Ares. Sale por la puerta trasera a una especie de callejón, logrando ahora sí conseguirse con el chico. Hablan un poco y lo arrincona contra una pared. Luego de sentarse sobre sus piernas, la chica le regresa un poco de lo mismo que él le hizo y se va dejándolo calenturiento. Raquel le consigue un trago a Apolo y gracias a que el chico no sabía beber, termina completamente ebrio, razón por la cual Raquel lo termina llevando a su casa, para que éste se recuperara. Ares llega por la ventana a la casa de Raquel y consigue a su hermano ebrio. Se colocan a hablar un poco, Ares termina acostándose en su cama e invitándola a terminar de pasar la noche juntos. Los chicos terminan toqueteándose un poco, tratando de que Apolo no se diera cuenta de esto. A la mañana siguiente Ares le envía a Raquel un nuevo móvil, ya que su hermano cuando estaba borracho le partió el suyo. Raquel se incomoda, deja a Josie en su cuarto y va a devolvérselo. Ésta se lo entrega y Ares se molesta. Cuando Raquel se marchaba, Ares le pide permiso para besarla, pero Raquel se da la vuelta, aunque luego de pensarlo se regresa y terminan haciendo el delicioso. Luego de lo sucedido, Ares actúa indiferente con Raquel y le dice que se lleve el celular, motivo por el cual la chica se va dolida porque sintió que jugó con ella. El chico consigue el collar de Raquel y le envía una foto a la chica, motivo por el cual ella regresa a la mansión y luego de beber un rato, Ares la lanza a la piscina, descubriendo ésta que era de agua salada porque él era alérgico al cloro. Después de subir a su habitación, terminan haciendo de nuevo el delicioso, pero esta vez al despertar Ares sufre un ataque de pánico y crea una cortinilla para deshacerse de Raquel. La chica entiende que todo fue un plan para deshacerse de ella y se va molesta. A la noche Joshua llega a casa de Raquel para darle algo de apoyo. Días después en una fiesta de la amiga de Raquel, se toca con el hermano menor de Ares, aunque lamentablemente en la fiesta también estaba Ares con una nueva enamorada. Motivo por el cual terminan yéndose. Raquel y Joshua se van a una piscina a terminar de pasar la noche. Mientras que Ares despide a su cita, no queriendo continuar su velada. Ya me entienden que seguía. Mientras Ares trataba de robarle internet a Raquel, se molesta y le dice que la odiaba por lo que le hacía sentir. Para sorpresa de Ares ve como Raquel llega completamente borracha. La lleva a su habitación y Raquel entre su borrachera le pide que le cuente una historia. Él le dice que de niño, mientras su padre trabajaba, vio como su madre engañaba a su padre. Este le contó a Artemis y Artemis a su padre. Su padre aquel día le dijo que él había conocido mucha gente, que el amor los hacía débiles y por ese motivo él no se enamoraba. A la mañana siguiente ambos dudan en escribirse y luego de Ares hablar con su padre, este termina diciéndole que duerma con quien quiera, pero que se aleje de Raquel porque lo necesita con todos sus sentidos puestos en su futuro. Ares pareciera no estar bien, con el hecho de tener que ocultar lo que sentía por Raquel, aunque en cierta forma lo seguía haciendo. Mientras estaban en la biblioteca, Ares le pide perdón a Raquel y la invita a una cita, en una fiesta de disfraces. Este termina aceptando que se enamoró de la chica y aunque Raquel le reclama por todo lo sucedido, termina aceptando las disculpas de Ares. Situación que hace sentir muy mal a Joshua, quien le dice que ya no estará más para ella. El día de la fiesta de disfraces mientras Raquel se disfraza de bruja y Ares de Dios del Olimpo, este decide cambiar de lugar para su cita. Decide llevarla al edificio de su familia. Luego de diversas citas y de mucho delicioso, Ares se molesta y le dice que él decide qué va a hacer con su vida y deja la cena familiar. Mientras Raquel trabajaba, Ares llega y le dice que estudiará medicina y que trabajará junto a ella para pagarse su carrera. Días después, el hermano mayor de Ares descubre que su hermano trabaja en una cadena de comida rápida, lo que termina incomodándolo. Más tarde, la familia de Ares ofrece una fiesta, lo que hace que Ares invite a Raquel como su novia formal. Para sorpresa de esta, el padre de Ares la incomoda al decirle que bienvenida a su empresa, aunque esta ya la conocía. Para terminar de arruinar la noche descubre a su mamá trabajando de mesera en la fiesta, lo que hace sentir devastada a Raquel, ya que creyó que Ares hizo todo para humillarla. Claro está que todo lo planeó su hermano mayor para tratar de acabar la relación de su hermano. Mientras los dos discutían, Apolo escuchaba todo. Raquel estaba destrozada en su casa, creyendo que solo había sido una burla para Ares. Días después, aún Ares seguía en su trabajo, y Raquel evitándolo, pero deciden hablar y solucionar todo, pero el orgullo termina siendo más fuerte, y no solucionan nada. A la tarde Joshua va a hacer una entrega justo a la casa de Ares, mientras este descubría que su hermano planeó todo. Raquel va en busca de Ares haciendo caso del consejo de su madre, pero su familia hace lo imposible para que él no la vea. Ya en el baile, Ares llega en busca de Raquel, Joshua trata de interferir, este le reclama a Ares, aunque Ares le pide que se aparten para hablar, él le dice que la ama y que quiere todo con ella y lo invita a golpearlo para terminar ya con su discusión. Joshua lo golpea y cae a la piscina, pero este estaba vacía. Sin querer, Joshua vierte cloro en la piscina, cuando recupera el sentido Ares resbala y cae directo en el agua. Mientras Raquel creía que Ares no quiso estar más con ella, Joshua le confiesa la verdad y le dice que Ares cayó a la piscina, ella corre en su rescate porque recuerda que era alérgico al cloro. Al llegar Raquel consigue a su enamorado ahogándose y con la ayuda de Joshua logran sacarlo. Ya en la clínica, la familia de Ares le reclama por lo sucedido, pero esta se impone y no se deja amedrentar. Ares pasa días hospitalizado gracias a una insuficiencia respiratoria. Los días transcurren y el chico no reacciona. Raquel se llena de valor y confronta a la familia Hidalgo, esta nos cuenta como luego de una semana, volvieron a casa y se cansaron de hacer el delicioso. Gracias a las palabras de la chica y al miedo de perder a su hijo, la familia de Ares aceptó que estudiara medicina en Estocolmo. Ese día Raquel entendió que amar a veces significa soltar y si el amor está listo para florecer, el destino y la vida los volvería a unir. Al final, mientras sostenían una conversación algo subida de tono por Whatsapp, este sorprende a la chica a través de su ventana. Terminando esta peli con un beso y demostrando que aunque sea en las películas el amor triunfa. Y es así como termina esta película. Porfa, no olvides dejarme un comentario y un like que me ayudas demasiado, además de recomendarme una peli, y nos vemos en un próximo video.